Bueno señores, buenas noches ¿Por qué la tengo con las buenas noches? Esto lo estoy grabando a las 10 de la mañana En fin Hace mucho, ¿no? Que tengo 416 espacios de cañones Estaría bueno que mejorase eso, ¿no? Tuviese más cantidad de espacios de cañones Bueno, si no es lo que estaba buscando Es lo que voy a estar haciendo igual, ¿sí? Por eso estoy atacando cualquier cosa Para que más o menos tengamos una noción De cuánto estoy pegando 13.000 sin crítico Y casi 20.000 con crítico Sin polvoras negras, ¿sí? ¿Por qué la medición lo voy a hacer sin polvoras negras? Porque puedo, ¿no? Y porque además En el único momento en el cual uso polvoras Uso huecas Es cuando entro a los mapas bonos, ¿sí? Que hace bastante tiempo que no entro a los mapas bonos Así que, bueno Vamos a comprar espacios de cañones Así que vamos a pasar de 416 espacios de cañones A... Creo que son 20 que me puedo comprar Con las monedas Yulon que tengo ¿Sí? En realidad son 21 Pero me voy a comprar 20, ¿sí? Podría comprarme 21 Pero me voy a comprar 20 20 espacios de cañones Los cuales van a estar equipados con Cañones de estrozamundos de nivel 4 Y ustedes dirán Che, ¿por qué cañón de estrozamundos de nivel 4? Y no cañones baluartes de nivel 0 Por ejemplo, como es el caso Porque voy a hacer mapas bonos ¿Sí? Y los mapas bonos No... En los mapas bonos Uno, no puedo usar el sentinela Y dos Estos tienen menos bono de daño crítico A comparación con estos que tienen 40 Y estos tienen 22 de daños críticos ¿Sí? Entonces prefiero estos que mal que mal A la hora de utilizar huecas Tienen esa ventaja Igual de ser por mí Para hacer mapas bonos Usaría estos tormentas de fuego de nivel 2 De nivel 1 Y los de nivel 0 ¿Por qué? Porque tienen 6 segundos de tiempo de recarga Y esto es contradictorio Con lo que les dije recién Porque tienen 20% de daños críticos Sí, tienen 20% de daños críticos Pero tienen 6 segundos de tiempo de recarga ¿Sí? Y los nivel 0 Entonces esa sería la razón Por la cual los usaría En lugar de usar los cañones de estrozamundos nivel 4 ¿Sí? En fin Vamos a seguir repasando ¿De dónde más puedo sacar espacios de cañones? Para sacarme Para bueno Para tratar de ponerme La mayor cantidad de espacios de cañones En la hoja de daños Tenemos una habilidad La cual nos da Hasta 20 espacios más de cañones ¿Sí? Actualmente por esta habilidad Estoy disfrutando de 5 espacios de cañones Lo cual significa Que si termino de subir la habilidad Creo que es al nivel 47 Ya voy a tener Los 15 espacios de cañones Que me faltan O sea Los 15 espacios de cañones Que No tengo actualmente ¿Sí? Así que ¿Qué les parece si hacemos eso? Espacios de cañones Por parte de De esto Bueno Primero vamos a hacer Los de las habilidades Puedo comprar 25 puntos de habilidad Y me cuestan casi todos los cristales 25 puntos Me voy a poner en 35 puntos totales O sea Me van a seguir faltando todavía Más puntos de habilidad Así que Vamos a crear Los 25 puntos de habilidades Y colocándolos acá Vamos a ver que ¿No me querés contar cuánto ¿Cuánto me vas a dar? Bastardo Si me pongo uno Tampoco me cuenta Mostrame ¿Cuánto más me vas? ¿Cuántos daños? ¿Cuántos daños más me vas a dar? No, no, no Está en contra mí ¿No? Super salva Acá estamos ¿Sí? Si coloco 25 puntos Voy a tener un total De 15,5 espacios de cañones ¿Sí? El 15,5 espacios de cañones No cuenta para nada ¿Sí? Lo que importa es que El total van a ser 15 espacios de cañones O sea Voy a tener 426 como máximo ¿Sí? O sea 10 espacios más De los que tengo actualmente Justo el destino absoluto Tiene que pasar por el lado mío Para molestarme Para que no se vea Cómo mejoran Esos espacios de cañones En fin Vamos a colocar estos 25 puntos Y vemos que ahora Tenemos 426 espacios de cañones De hecho acá Tengo la posibilidad Ya de equiparme Esos 10 espacios de cañones Y ahora si acá Por ejemplo Me equiparía 10 Puntos de habilidad adicionales Efectivamente Tendría 19,1 Espacios de cañones ¿Sí? O sea Básicamente Mejoraría 4 espacios de cañones Que es lo que me interesa Pero claro Necesito 3000 cristales Y bueno Vamos a comprar 3000 cristales En realidad Necesitaría 2000 Pero bueno 3000 cristales Ya fue Cristales Vamos a poner acá 3000 ¿Sí? Porque lo más probable Es que después Vaya a necesitar más Porque Tengamos en cuenta Que acá dice 19,1 Cuando equipe 10 espacios más de cañones O sea Cuando equipe 10 puntos de habilidad Voy a necesitar Más Habilidad Más cristales ¿Sí? Bueno 786 mil Perlas Se fueron ahí Y no cierro No cierro la tienda Porque ya veo Que voy a necesitar Más puntos de habilidad ¿Sí? Así que Vamos a hacer 10 puntos de habilidad ¿Sí? Y los equipamos Sin pensarlo Directamente ¿Sí? Porque ya les dije Tengo que ponerme Ailar fino En el momento En el cual Llego a 20 puntos O sea 20 espacios de cañones ¿Sí? Como acá Todavía estoy en En ¿Cómo se llama? En 19 recién No me tendría Ni que preocupar ¿Sí? De hecho Ahora si por ejemplo Pongo un Pongo una habilidad Acá Voy a tener 19,3 ¿Sí? Así que Vamos a ir Hilando fino Con esto 19,3 ¿Sí? Ya tengo 430 totales Vamos a crear Otro punto de habilidad Que ya nos cuesta 400 cristales Cada punto de habilidad ¿Sí? Vamos a asignarlo acá Tenemos 19,7 O sea Necesito Creo que Dos puntos más De habilidad Creo que Dos ¿Me arriesgo Y pongo dos? Sí Compro 800 No 800 cristales Me cuesta 400 cristales Cada punto Dije que son Dos que necesito Y Bueno Sí Compramos 600 cristales Bueno 500 ¿Sí? En realidad Con 500 No me alcanza ¿No? No me alcanza Con 500 32 mil cristales Bueno Si compramos Un poquitito más 72 Compramos 28 ¿No? Estoy en lo cierto 28 cristales Son los que necesitaba Exacto 800 cristales Tenemos ahora Tranquilamente Pude haber esperado Y haber enviado El capitán Que me haga Alguna misión Que me trajera Espacios de cañones Sí Pero bueno Che Y acá ¿Por qué no me deja? Ahí Ahora ¿No? Ahora sí Hacemos un punto de habilidad Y colocamos ¿Sí? Por las dudas En lugar de bandearse Y comprar un montón De puntos de habilidad Se compran Equipan la habilidad Y ven ¿Sí? Ven acá por ejemplo El siguiente nivel Nos pone En 20,2 espacios de cañones ¿Sí? Vemos que por ejemplo Con 19,7 No se modificó La cantidad total De espacios de cañones Que tenemos ¿Sí? Seguimos con 430 Así que bueno Vamos a comprar Este último punto de habilidad Vamos a equiparlo Y ahora tenemos 431 espacios de cañones Gracias a Los 15 espacios de cañones Estos que conseguimos Por parte de las habilidades Todavía no equipé Ningún cañón ¿Sí? Seguimos con los 416 espacios de cañones Originales que teníamos Cuando empecé el video ¿Quieren que equipe los cañones Y veamos Cuánto mejora el daño? Vamos a ver eso Ahora estamos pegando 13,400 ¿Sí? Y 20,700 En crítico Con los 416 cañones Con los cuales Empecé el video Ahora vamos a equipar Estos 15 cañones extra Que les recuerdo Son cañones destrozamundos A mi me gustaría utilizar Cañones tormentas de fuego Por el tema de la recarga Pero Tengamos en cuenta Que los cañones destrozamundos De nivel 4 No son del todo lentos ¿Sí? Tienen 6 segundos Y medio de recarga ¿Sí? Así que bueno Ahora pegamos 14,000 Y críticos de 21,000 casi ¿Sí? Y solamente equipamos 15 cañones más ¿Qué pasará Si equipo 20 cañones más? ¿Equipamos 20 cañones más? Equipamos 20 cañones más ¿No? Sí Porque podemos Y bueno Obviamente El daño No se va a ver Afectado Por la simple Compra de espacios De cañones De hecho Si ataco Cualquier cosa Vamos a ver Que sigo pegando Lo mismo 14,000 13,600 ¿Sí? Pero ahora Si equipo Los 20 espacios de cañones Que adquirimos recién Vamos a ver Que si va a haber Una mejoría En cuanto al daño No se si sea No se si sea Significativa O no Vamos a verlo ahora ¿Sí? 14,600 Ojo 14,500 Quiero ver un crítico 14,700 Bueno me parece Que no voy a ver Ningún crítico hoy 22,400 ¿Mejoramos un qué? Un 10% No Digo un 10% El daño crítico Mejoramos Por así decirlo ¿Y con pólvora ¿Cuánto pega? Vamos 25 Bien ahí ya Pasamos la barrera De los Esto Y después Bueno No puedo atacar Ah Porque no cambié la bala Así que bueno Y ahora podemos Uy miren 174,000 Sin pólvora Y con pólvora Me acerco a los 200,000 Pasamos los 200,000 Tranquilamente Cosa que antes No lo grabamos ¿Sí? Antes no lo lograba esto Bueno 180,000 Estaría bueno que Sea 200,000 Sin crítico Pero Me parece que está Bastante aceptable Lo malo de esto Es que ahora ya no puedo Adquirir espacios de cañones Ni por medio de las habilidades ¿Sí? Porque por más que me ponga 25 puntos de habilidad acá Que no me lo permite el juego Voy a seguir en 20,7 espacios de cañones ¿Sí? O sea Sería absurdo ponerme Este espacio número 50 Esta habilidad Número al 50 Después En los castillos Tampoco puedo incrementar Los espacios de cañones Porque ya tengo el máximo ¿Sí? Ya tengo el castillo El castillo este Que se llama Espacios para cañones Al nivel 10 Listo Ya no puedo incorporar Más espacios de cañones Por ese lado Y después Si venimos a la parte De resumen del barco En la parte de equipamiento Vemos que sí Tengo para comprar 85 espacios de cañones Pero claro ¿Qué? Necesito 322.000 monedas Yulón más Y después de esas 322.000 monedas Yulón Necesito Bueno Perlas Y coronas Pero bueno Me quedo tranquilo Que son O sea Son 35 espacios más De cañones Que puedo hacer Sin ningún tipo de problema Y del día de mañana Si algún día Llego a esto Voy a necesitar Más monedas Yulón Como estamos viendo Y va a llegar Un momento En el cual Vamos a necesitar Monedas afanadas Por cierto Si alguno se pregunta Che ¿De dónde Está sacando Esa afanada Que eso es mapa 12 Con esta cuenta Que acá se los muestro Eh sí La afanada La saqué De antes No sé si sabían Que antes Podíamos mandar Al capitán A que nos hiciera Las pruebas Que traían Monedas afanadas ¿Sí? Hay dos pruebas Que nos traen Afanada 100 afanadas Cada una Y esas claramente Las hacía todos los días Además de las de monedas Yulón Las monedas Yulón No es tan Complicado Conseguirlas Porque te pones A hacer eventos Y terminas Obteniendo Dichas monedas ¿Sí? Además son las afanadas Que las afanadas Están un poquitito Más complicadas De conseguir Yo calculo De igual manera Que tarde o temprano Vamos a terminar Teniendo acceso A estas monedas Pero bueno Y acá estamos viendo Que tranquilamente Podés hacer los NPC Con elites comunes ¿Sí? De hecho Ojo Que antes apenas Superaba los 200 mil Y ahora los supero Bastante Con bastante frecuencia Están saliendo críticos Así que bueno Más espacios de cañones Superamos la barrera A los 450 ¿Sí? Y bueno Si te preguntan Che ¿Cómo compras El mercenario Nivel 2 Todos los días? Fácil Te pones a hacer O acechadores De las profundidades Presagios del cuervo Casi cualquier cosa Sacas coronas ¿Sí? Porque sí Puede parecer caro 4000 coronas Todos los días Para tener Espacios de cañones Si es cierto Pero vamos a ver Me parece que es Una inversión Bastante inteligente ¿No? El guardián De la mancomunidad También es una inversión Muy inteligente Sobre todo Si vas a hacer Pergaminos O redada O lo que fuese Baja significativamente El daño Que recibís Por parte de los NPC En el estado En el cual me encuentro Con esta cuenta ¿Sí? O en el cual Se puede encontrar Una cuenta Que recién está empezando ¿Y con Con bala fósforo ¿Cuánto pegaré ahora? A ver A ver Uy 270 Lo que antes pegaba El crítico Lo pego ahora Sin crítico Eso Me agrada Y con elites comunes ¿Cuánto pego? 2.18 ¿Ven? Ahora O sea Ahora no Pero ya hace bastante Que al tener Las ánimas pulidas Ya es como que no No tenemos La pérdida O la La caída De daño Que teníamos antes Por la falta De probabilidad Cierto ¿Sí? Y ahora Para próximos videos No sé Que más me quede Por hacer Entonces Ahora Ahora tengo que juntar Un montón de monedas Yulong Porque si quiero comprar 10 espacios de monedas Yulong Necesito ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? Necesito 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 Porque a mí me gusta Comprarlo a 10 Necesito 200.000 monedas Yulong Bueno A ver cuando ponen Otro mapa Otro evento Con un mapa grupal Como el Como el del evento pasado ¿No? Y esto ¿Cuándo lo van a estar viendo? Y no sé Quizás lo estén viendo Para mediados de semana Quizás se los publico El miércoles ¿Sí? Así que bueno Nada Eso ¿Mejoramos los espacios De cañones? Sí Y Pequeño adelanto Seguramente me termina Armando una elite 27 ¿Por qué? Porque puedo ¿Y por qué más? Porque me gusta Como queda el 27 Con este tipo Con este ranguito De bronce Y solamente por eso Y bueno Y ya que estamos Nada Y después no hay Mucho más que decir Lo único que sí Podría intentar conseguirle Sería este diseño A la cuenta esta Pero tampoco es que No sé No 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 lo vería Porque Bueno Me pongo a pensar O sea No Tengo parcial Mañana lunes Y pasado mañana Martes Y después tengo una entrega Para el jueves Así que No creo Y después el 15 Creo que también Tenía otro parcial Creo Pero ya está muy lejos El 15 De 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 Mi Al momento que estoy grabando esto Ya después sí Empiezan Empiezan mi receso invernal Pero claro 17 18 Y 19 Creo que el evento se acabó El 19 ¿No? Ahora no me acuerdo Y ya después El 9 El 9 de agosto Tengo Un final Así que Nada Va a ser cuestión De preparar finales Trabajos Y demás Hasta luego Igual voy a tratar De estas dos semanas Que vienen Ser más constante O tratar de preparar Más cantidad De material ¿Sí? Así que Mejoramos Bastante el daño Pasamos de pegar 13.000 A 15.000 Y de pegar 160 A 170 A 180 Me parece que es una mejoría Significativa En cuanto al daño Está bien Convengamos que son Fueron 20 espacios de cañones Y 15 espacios de cañones O sea Estamos hablando de 35 espacios de cañones Y le equipamos Cañones de estresamundo Nivel 4 Eh Ojo Última